Los fans de Adamari López la están criticando. Sí, le están escribiendo que no permite el exceso de confianza que al parecer tiene el chef James Da'an. Resulta que el chef, la conductora Yerika Xiser, también presentadora del programa Un Nuevo Día, posaron para una foto haciendo caras chistosas, pero lo que no tuvo nada de chistoso, y más a decir de los fans fue el lugar donde fue captada la mano de Da'an. Ad Choices Advertising Read Invented By Thea Zadamarin su esposo ha negado los rumores de un romance entre ella y el experto en cocina, pero los seguidores volvieron a desatar rumores. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Advertising Read Invented By Thea Zadamarin su esposo ha negado los rumores de un romance entre ella y el futuro.